Aquí lo tiene. Me ha parecido mejor entregar su mano. Muy bien, doctor. Acabo de haber salido al médico. ¿Con quién ha hablado? Con Ángela. Sé que el médico ha venido a verte. No se trata de nada. Ángela. Es todo lo que tengo que contar. Doña Ángela mintió a la señorita Alicia. No es verdad que nadie del servicio viera a don Carlos los días antes de su muerte. ¿Viste a don Carlos fuera de la habitación? Fue una cosa muy extraña. Don Carlos estaba muy asustado. Era como si supiera que el manco le iba a hacer algo. ¡Pablo! ¡Resto! De gestorio, amigo. ¿Qué haces por ahí? Te debía una visita. ¿Quién es ese hombre? Mi amigo Pablo Llanos. Y se va a quedar esta noche en mi habitación. Acaban de darme una noticia pésima. ¿Y qué noticia es esa? Nos reclaman una deuda atrasada de 300.000 pesetas. Necesitamos el dinero de ese pusil a nivel. Ahora que Alfredo es por fin el marqués de Vergara con todo lo que ello implica, decide abandonarte. Y tú te conformas con un tímido intento para retenerle. Yo en tu lugar haría todo lo que fuera preciso. ¡No! Necesitamos saber si ese hombre tiene algo que ver con la muerte del padre de Alicia. Son recordes de periódicos sobre el hotel. ¿Qué? ¿Sabes que si alguien intentó matar a mi padre es el mismo que quiso matar a Andrés? ¿Es posible que sea el manco? Es posible.